La lucha contra el odelucto fue importante porque fue de veras un primer paso para un nuevo movimiento indígena en los Estados Unidos. En los años 70 del siglo pasado también hubo un movimiento indígena americano que fue destruido por J. Edgar Hoover y el FBI. Con sus maniobras, asesinatos paramilitares destruyeron un movimiento creciente de indígenas en los Estados Unidos. Y fue la destrucción masiva que dejó muchas cicatrices, mucha trama dentro de los pueblos indígenas entre ellos mismos. Ahora esto fue una de las veces que de veras hubo una unidad de los pueblos indígenas norteamericanos, solaridad entre ellos mismos, entre los pueblos indígenas del norte mismos. Y eso es algo muy importante que se tiene que seguir haciendo. La segunda es que fue un movimiento espiritual. La formación de los pueblos indígenas creo en Latinoamérica, organizados, ha sido más política que en el norte. Tiene sus raíces creo probablemente en la izquierda. Pero en el norte fue, lo que sobrevivió fue espiritual, la relación con la tierra, la vida espiritual. Eso permaneció después del genocidio que comenzó en 1836. Es lo que se pudo mantener de la cultura, de la vida, de la identidad indígena en el norte. Y eso fue la base y la fuerza que tuvo Standing Rock, que tiene Standing Rock. Porque no es política, es espiritual. Está basada en la relación con la tierra, en el respeto a la agua sagrada, en el respeto a la naturaleza en sí. Y la tercera es que aparentemente el tiempo, o los tiempos, se prestan a una comprensión no indígena de esos principios, de esa relación que se tiene que mantener. Ahora se mencionó esta mañana, un compañero del sindicato usó la frase, El Buen Vivir, que surgió de Cochabamba, de un encuentro que tuvimos en Cochabamba entre los pueblos indígenas hace, yo no me acuerdo cuándo. Pero aparentemente el mundo, y particularmente la juventud, está lista, está dispuesta a una nueva relación. Una relación que perdieron, o que se ha perdido en el norte, o en lo que se llama ahora el pensamiento occidental. Que la explotación es mala, es decir, que hay que mantener una relación más saludable con la tierra. Hay que mantener la relación espiritual con la tierra. Hay que considerar el agua sagrada, en el norte, en el pensamiento occidental, nada es sagrado. Pero hay que estar viendo, hay que retomar esos temas. Hay que retomar que todos estamos relacionados, toda la vida. La biodiversidad, los seres que vuelan, los cuatro patas. Como los Lakota consideran al búfalo como nación. Y cuando se habla del búfalo, se habla de la nación búfalo, y del hombre búfalo, y de la mujer búfalo, y de los bebés búfalos. Se estudia cómo se defienden, se estudia cómo viven. Es la madre tierra que nos enseña cómo mantener esa relación, cómo vivir. Y ese es un pensamiento que ahora aparentemente sociedad civil no indígena está comprendiendo todavía más y más. Y me parece que eso es algo también muy importante, un mensaje muy importante de Standing Rock.